Nuevamente bienvenidos al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 20 de agosto del 2018, arrancamos la semana con mucha energía. Por eso comenzamos nuestro segmento de emprendimiento en nuestra sección específica de recursos humanos. El tema que nos convoca ahora es cómo manejar el talento humano cuando la empresa está en expansión. Y qué interesante hablar de este tema porque eso significa que nosotros, nuestra empresa, nuestro emprendimiento está creciendo y por eso ciertas áreas de la empresa de pronto ya no las podemos manejar solo nosotras. Así que necesitamos comenzar a pensar si incluimos a una persona a nuestra nómina o que ya vamos a ver en este video qué tipo de opciones tenemos para poder manejar ese crecimiento de nuestros negocios. Claro, como ya habíamos visto en otro video, es armar el profesiograma, que no es más que identificar cuáles son las habilidades, las competencias, cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener ese nuevo puesto de trabajo o la persona o la empresa que va a estar encargada de manejar esa área. También es importante saber que dentro de nuestro presupuesto, cuánto le vamos a asignar a esta nueva persona, a esta nueva empresa, con cuánto contamos para poder designar estos recursos a este nuevo talento humano. Y también importante, esto nos va también a ayudar a identificar que si incorporamos a una nueva persona o si contamos con el apoyo de, ya vamos a ver, de los diferentes tipos que podemos manejar, cuáles van a ser los beneficios, cómo va a ir creciendo, cómo va a apalancar que esta nueva persona, esta nueva empresa, o sea, este nuevo freelance que podamos contratar, nos va a ayudar a mejorar, agilizar los procesos, obviamente, para cumplir este tema y crecer. Ahora, como ya anticipé un poco, el tipo de relación que podemos tener inicialmente y la de que antes se manejaba como de costumbre, era la relación de dependencia, es decir, que una persona entre a nuestra nómina y recibe todos los beneficios de ley, obviamente, dependerá de cada país, pero esto poco a poco va cambiando. La tendencia ahora es utilizar servicios profesionales, sobre todo con la flexibilidad que hay de manejar horarios o de manejar un contrato y no tener todo el cargo de rubros que significa tener a una persona en relación de dependencia. También podemos manejar el tema de contratar a empresas especializadas para que nos ayuden o nos aporten en ciertas áreas de nuestra empresa en la que no necesariamente tenemos que saber y ser expertos y que no necesariamente están dentro del core del negocio. Ojo, recordar muy importante que si vamos a incluir a una persona en nuestra empresa en relación de dependencia, debemos asesorarnos muy bien para identificar cuáles son y todos los beneficios que va a contar el nuevo empleado. Beneficios que son irrenunciables y que dependerá también de cada país. Es importante cumplir esto porque si no podemos tener problemas con estas instituciones realmente muy graves. Ahora, como les había comentado, una opción muy importante también es ayudarse de personas para tener, si necesitamos trabajos o cosas puntuales, utilizar o apoyarnos muchos de los freelancers que son personas especializadas que les podemos pagar a través, que a través de un contrato podemos solo tener una relación puntual y que nos puede servir para un proyecto o algún trabajo en específico. Y esa relación se termina cuando se acaba el proyecto o el proceso para el cual fue contratado. Como les había dicho antes, pues es importante también tomar en cuenta que la tendencia es comenzar a reconocer a las personas por sus objetivos, más no por el tiempo en el que prestan su servicio. Con eso, con eso competimos que haya más eficiencia en los trabajos. De por sí vamos a ser más efectivos en nuestra empresa. Y si ya decidimos contratar a alguien para que esté bajo relación de dependencia, recuerden siempre que es muy importante generar un buen ambiente de trabajo, un ambiente competitivo donde haya mucha innovación, donde se sienta libre en expresar sus ideas y aportar para beneficio de la empresa. También siempre tomar en cuenta que los incentivos no siempre son económicos, que se pueden hacer muchas de las veces reconocimientos de algo bien hecho en público y eso sí tomar en cuenta que si debemos corregir algo a alguien, lo hagamos en privado. Y como siempre, si tienen dudas, es mejor siempre consultarte a un experto en el área para no cometer errores. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. No olviden que pueden escuchar un poquito más sobre este tema en el podcast de Madres Emprendedoras. Lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes. Y también les invito a que visiten katiaman.com. Se va a lanzar este nuevo Membership Site. En el mes de noviembre habrán cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Gracias por seguirme. Activen las campanitas para ver todos los videos que subimos tres veces por semana. Muchísimas gracias, bendiciones. Nos vemos el miércoles.